Amor y dulzura, fuerza y coraje Otro puntos cardinales con los que navegan Por calles y ciudades, sin saber de nombres Nunca está perdido, siempre está ubicado donde estás en cuenta Amor y dulzura, fuerza y coraje Cuatro puntos cardinales con los que navegan Y cuando se pierden, porque sienten miedo Olvida el pasado, no piensa en futuro y eso es suficiente No envíe a nadie, nunca ambiciona nada No debe obediencia a ninguno No envíe a nadie, nunca ambiciona nada No debe obediencia a ninguno Amor y dulzura, fuerza y coraje Por calles y ciudades, sin saber de nombres Nunca está perdido, siempre está ubicado donde estás en cuenta No envíe a nadie, nunca ambiciona nada No debe obediencia a ninguno No envíe a nadie, nunca ambiciona nada No debe obediencia a ninguno No debe obediencia a ninguno Amor y dulzura, fuerza y coraje